Andrés, el lunes es posible que no venga porque tomo un saludo de carne. Vale, si me toma quieto, ¿verdad? No te preocupes. Andrés, la ficha que dice, la ficha que ponía a traer a clase, ¿no? Eso y la ficha no la rellené. A Juan es mi compañero de piso, como él ya ha hecho la sesión, le preguntó lo que había que rellenar. Y me enseñó el archivo, ahí lo mío, y era de descripción. ¿Qué? 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 Ni el nombre. Ni el nombre. Es un fenomenal barret. No, no se repetician. ¿Cuántas veces me acuantan todas las personas que tienen que utilizar? Claro, es que hay como un suelo había 5, meto una a cada lado de cada uno. Pero si no, pues lo hago 180 del banco, que era más que nada por facilidad. Sí, sí, pues es que eso es complicado que te la fregan de los dos lados. Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Mira... ...el formo... ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¿Me han llamado? Mira, está acá, gracias. ¿Propetó? Me falta un quinto. Muy limpiado. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Petice! No me tirás. A ver si lo hago bien el reto. Una cosa más. ¿Qué, perdón? Ya se queda de culpa. No, no, no se... Yo es lo único que te puedo ver. ¡No! No, si no, 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 no. No, no. ¡No! Bueno, voy a hacer... Vale. Que falta. El día que se observa, Andrés, el día que se observa a Clásico Federal... ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Madre! ¡Madre! ¿Qué es la tira? ¿Empieza ya? Llevamos siete minutos... Aplausos 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 P Gemma No voy a ganar, no voy a ganar. Esa que son los circuitos, son dos circuitos. Cada circuito va a ir ganando puntos. En la jugada tenéis que apuntar en una planilla que está bien puesta. Con un negro que agarradó. Cada vez que ganáis un punto, esto va por pareja. Si hay una pareja, una marca de equipo, usted que gane, se apunta allí. Si ha ganado este, ha perdido este. Es muy fácil la manera de ganar un punto. La forma de hacer el circuito, lo iba a aplicar aquí en un cuadrado. Pero creo que es más fácil y más sencillo que lo haga yo. Y lo veis y ya sabéis como está el circuito A. Entonces, ¿me voy a ir todo para allá? Vale, entonces el circuito A. Y esto es el circuito B. Aquí hay una vida, desde Piratas a A. Que ahora va a ir. Y la de Piratas a A y Piratas a D. Y allí Marina Real A, Marina Real B. También está cada uno, ¿vale? Entonces, circuito A. Primero. Decir los dos. Uno, dos y tres. Y a la vez, a la vez, aquí, para que no salga ninguno antes. Tenemos que hacer el lado. De espalda. Por aquí. Aquí se la va a hacer la rodilla. La rodilla. Vale, aquí. En este se la está haciendo el circuito A. Aquí, saltamos. Y ahora vamos bien el lado. Y en este. Para acá. Y ahora vamos. A partir de atrás. Tenemos que luchar por el foro. ¿Vos acordáis del juego del patrero? Pues es lo mismo. Acordiamos aquí. El que coja el foro, tiene que subir. Y dejarlo en tu alo. Y él lo tiene que pillar. Y se pilla para el otro. Y se pilla para el otro. Lleva el foro. Ahora tú. Y el de la ala va a saltar el foro. ¡Córe! Lleva el foro. Y el brazo. Ahora... Y no, dos días. Cumbra para acá. ¿Entendido? Sí. ¿Tenido? ¡Tenido! ¡Aplausos! 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 ¿Vamos! ¡Lleva el foro! ¡Esis! ¿Vamos! ¡Me cita la ciclas! ¡Yo! ¡Tenido! ¡Vamos! Uniche. En la mesa, va a decir entrar hacia atrás de la mesa. En el tercero, va a dar la punta. En el tercer segundo, ¿no viste? Se va a dar la punta. En el primero, ¿a ver qué se va a hacer? Que no lo voy a hacer. Pero a mí lo voy a hacer. ¿Cómo? Lo voy a hacer en el segundo. En el segundo, mira para ti. Tira desde ahí, tira desde ahí. Te va a dar la punta. En el segundo, mira. En el segundo, mira. Empieza al segundo. Tira desde ahí, tira desde ahí. ¿En la mesa? ¡Vamos! 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 ¿A qué quieres? ¿Hay una rata? ¿Hay una rata? ¿Qué gusta el guízo? ¿Lleuma usted? ¿Adiós? ¡Adiós! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Ya. ¡Ha! ¡Adiós! ¡Ea! ¡Está! ¡Está! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, volvemos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, volvíros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Calisto! ¡No hemos matado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Lo único que decir hoy ya que digo! Cada punto que hay ganado en esta prueba... ¡Vamos a terminar! ¡Vamos a terminar! ¡Vamos a terminar! ¡Vamos a terminar! ¡Un aplauso para nada! ¡Vale! ¡Es un segundo!